Bien, pues esta es esta pequeña presentación que será repetida a lo largo de la mañana entre las distintas ponencias. Tengo en este caso el placer de presentaros al doctor don Juan Antonio Moreno Murcia de la Universidad Miguel Hernández. Juan Antonio, buenos días. Buenos días, Paco. Él es licenciado en Educación Física y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, catedrático de Universidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesor de la asignatura Actividades Acuáticas y Salud, miembro del grupo de investigación GICOM y presidente, en este caso, de la asociación que promueve las jornadas Asociación Iberoamericana de Educación Acuática, especial hidroterapia AIDEA y, lógicamente, autor de multitud de artículos, libros y publicaciones relacionadas con las actividades acuáticas. Entiendo que es, bueno, pues figura de referencia dentro de las actividades acuáticas y tengo el placer, en este caso, de poder presentarlos. Juan Antonio, cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias, Paco, por la presentación y por el esfuerzo realizado en poder hacer reales estas jornadas, que ya estamos aquí, y poder reclutar esta serie de ponentes y, sobre todo, a estos inscritos en las jornadas, que en este número de más de 200 nos permite poder disfrutar una vez más de conocimientos y contenidos relativos a las actividades acuáticas. En este caso, como presidente de AIDEA, pues estamos contentos de que una vez más podamos compartir con la Universidad de Murcia siempre con esa actitud proactiva en la promoción y transferencia al conocimiento y deseamos que haya esa continuidad a lo largo de este tiempo en el que estamos para seguir avanzando en pro de este caso de las actividades acuáticas. Hoy, concretamente, pues nos toca, además de poder colaborar con estas jornadas, el participar con un contenido el cual voy a compartir y que, bueno, pues de alguna forma pretende el encontrar una propuesta que ajuste un contenido que en estos momentos, pues consideramos vital aquellos que nos encontramos dentro de las actividades acuáticas y que se asocia a, pues en este caso hoy, al contenido del fitness acuático o del acondicionamiento físico acuático, pero tiene un carácter transversal a lo largo de, digamos, los contenidos de las actividades acuáticas. Este contenido que hoy yo voy a compartir con vosotros, pues pretende avanzar en una serie de elementos que desde la ciencia nos están indicando que se convierten en unas variables que pueden ayudar a los educadores acuáticos, a los técnicos acuáticos, a los instructores acuáticos, a todos aquellos que estén relacionados con programas de enseñanza en el medio acuático, de acondicionamiento en el medio acuático, de terapia en el medio acuático y de entrenamiento, puesto que lo que vamos a presentar hoy tiene una transferencia que, de alguna forma, intenta buscar, ayudar a cualquier técnico que se encuentre en el medio acuático, intentando buscar que esa información que está presentando tenga verdaderamente interés para este alumno. Fruto de ello, pues, hace que hoy, aquí, en este caso en mi nombre y con mi figura, pues, venga a presentar un contenido, pues, que no surge de la nada, sino que viene de un largo camino en el que distintos grupos de investigación y distintos técnicos, investigadores y, digamos, profesionales, han puesto en práctica una serie de variables dentro de sus programas acuáticos y han mostrado el porqué. Hoy, lo que yo voy a reflejar aquí, en estos breves 40 minutos, tienen una certeza detrás de toda esta información visual que yo voy a mostrar y que así la ciencia lo viene confirmando. En este sentido, el buscar la motivación dentro de los programas acuáticos, pues, puede tener una transferencia que no se queda solamente en conseguir que nuestros usuarios, nuestros practicantes, nuestros niños, se sientan atraídos por las actividades que nosotros buscamos dentro de nuestros programas, sino que, además, pues, buscan una transferencia, ¿no? Una transferencia en que esto que nosotros buscamos dentro del ejercicio físico en el medio acuático, pues, conecte con ellos con una intención totalmente transversal, en el que esto que denominamos ejercicio físico en el medio acuático con una serie de estrategias motivacionales, lleve a que verdaderamente influya en ese objetivo final que pretende cualquier instructor o educador en el medio acuático. Y es que se siga practicando y queriendo venir a este programa a lo largo del tiempo y buscando que esto tenga una conexión vital con el ser humano que le lleve a verdaderamente darle importancia a lo que le estamos presentando. Y no se quede solamente en esto que tiene que ver con el acondicionamiento físico, sino que tenga que ver verdaderamente con su ser. Preocupados por ello, os muestro en pantalla, pues, los principales puntos que yo voy a resumir y concretar a lo largo de la presentación. En estos puntos, pues, vamos a ver por qué es importante la motivación, ¿no? Y esta importancia de la motivación, pues, va asociado principalmente a su objetivo, el objetivo con el que nace. Y ya, si nos deriváramos a cuál es el significado que la palabra motivación lleva asociada, pues, como podéis ver, se asocia a esto de causar el movimiento de aquello hacia lo que tú vas dirigir. Por lo tanto, derivado de estas palabras, palabras, perdón, del latín motivos o motus, encontramos que, bueno, pues, la propuesta de estrategias que aquí vamos a presentar hoy, pues, tiene un claro objetivo con vosotros. Y es que seáis capaz de identificar, aprender y aplicar estas estrategias para buscar dentro de vuestras aulas acuáticas el compromiso de estas personas que tenéis delante con la intención de que disfruten de esta práctica aumentando la adherencia a vuestro programa y, por ende, de forma transversal al ejercicio físico acuático. Este objetivo se concretaría en buscar cumplir dentro de vuestras estrategias en el medio acuático el objetivo que persigue la motivación. Y la motivación, principalmente, es aquella que, como todos sabéis, guía nuestro comportamiento y nos permite poder alcanzar esas metas que nosotros, a lo largo de la vida, nos planteamos. A todos, en estos momentos, en esta situación tan complicada, con confinamientos parciales, limitaciones provinciales, regionales, con imposibilidad de podernos relacionar en grandes grupos, pues, estamos viendo que el día a día se está convirtiendo cada vez más complejo, ¿no? ¿Qué hace el ser humano? Pues, lo que buscamos son metas parciales, locales, a corto plazo, que nos permitan sentirnos interesados por este modelo en el que estamos viviendo y buscar que, poco a poco, con nuestra ayuda particular y responsabilidad personal, podamos ir consiguiendo esa meta final, que es ir superando con nuestro compromiso personal esta pandemia y podamos ayudar a los demás para que puedan salir de esa situación compleja. Bueno, pues, a esto es lo que denominamos motivación. Esta motivación que, como sabéis, es tan importante que condiciona la capacidad que tiene el ser humano de aprender. Y esto, como todos sabéis también, tiene una relación directa con todos estos intereses personales que nosotros tenemos, con nuestra trayectoria de éxitos y fracasos que hemos tenido, no solamente en la práctica deportiva, sino en nuestra historia. Y también, y de forma muy directa, en la forma en la que presentáis el contenido. ¿Y por qué parar aquí? Voy a hacer una pequeña parada en haceros conscientes de la importancia que tiene para, no solamente el educador, no solamente para el instructor de acondicionamiento físico, sino para el entrenador. Es decir, entender la figura de educador como una figura transversal que está en todos los programas acuáticos. Y que, independientemente de que nosotros estemos muy motivados por mejorar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, que es muy importante en el ser humano y, además, en el medio acuático, las evidencias muestran claramente las bondades que el medio presenta. Haceros ver que una cosa es el contenido y otra cosa es cómo se presenta ese contenido para que verdaderamente sea interesante para el practicante. Y esto tiene que ver principalmente con la forma en la que vosotros gestionáis la información y la presentáis a los alumnos, a los deportistas o a los usuarios. Y ahí es donde entra esa parte vuestra de gestionar las tareas, asumiendo la importancia que tiene la parte biológica dentro del desarrollo humano, pero que al final la ciencia nos está diciendo que la persistencia de ese comportamiento de buscar que la gente tenga más fuerza, sea más resistente, no depende solamente del tipo de actividad, sino de la forma en la que se la presentamos para que verdaderamente genere ese interés comportamental en él y le dé posibilidad de integrarla en su estilo de vida. Por ello, no vamos a olvidar, y además destaco como una de las dos barreras que muchas veces no somos capaces de pasar y que son determinantes según la ciencia en que para conseguir esta adherencia tenemos que jugar siempre con este concepto de feedback que va a tener que ir asociado a nuestra información y que de alguna forma, como luego vamos a ver, en función de cómo lo vemos, vamos a conseguir captar más la atención o no. Y como segunda variable, además de preocuparnos por el feedback, tenemos que asumir la necesidad de sentimiento de competencia que tiene el ser humano a la hora de intentar conseguir cualquier meta. Por lo que tenemos que asegurarnos que desde el primero hasta el último de nuestros alumnos dentro del grupo tenga ese sentimiento de intentar estar superando continuamente esas metas y que hace que verdaderamente nos encontremos en una tarea en la que independientemente de mi nivel de competencia como alumno en ese programa, yo me sienta atraído hacia aquello que me estás presentando y por lo tanto va a permitirme generar ese sentimiento de lograr ese nivel de habilidad que tú me estás presentando. Atendiendo a estas dos variables, como ya he resaltado anteriormente, no se trataría en este caso de encontrar la motivación, sino que como educador lo que tenemos que hacer es crear la motivación. Una de las funciones principales del educador, además de toda esta importancia en las variables biológicas, biomecánicas, pedagógicas, cognitivas, es como educadores dentro de nuestro contexto, independientemente de donde nos encontremos, es intentar que nuestros alumnos verdaderamente se sientan atraídos a lo que le presentemos y por lo tanto tenemos una obligación y es generar esa necesidad de que aquello que estamos presentando es verdaderamente interesante para el practicante. Y aquí os voy a presentar un pequeño paso que tiene que ver con una de las justificaciones del porqué de las estrategias motivacionales. Y aquí os pregunto si os gustan los rompecabezas. Y en esa búsqueda de si os gustan los rompecabezas, pues tendría que ver con algo que de alguna forma nos permitiría poder conocer más sobre la motivación. Pues mirad, en este sentido hay un estudio, un estudio que ya tiene muchos años, es el estudio publicado por Harlow en 1950, allá por esos años donde se preocupó o se preocuparon él y su grupo de investigadores en comprobar qué sucedía con una serie, en este caso de primates, que al presentarles un rompecabezas tenían unas respuestas determinadas. En este caso, cuando pusieron el estudio en marcha, Harlow en 1950 evaluó cómo los monos aprendían a resolver este rompecabezas de una forma muy sencilla. Al principio, los monos empezaron a jugar con el rompecabezas y parecían que estaban disfrutando con la tarea. Y después de dos semanas, los monos sabían cómo resolver el rompecabezas con bastante facilidad. Lo curioso y particular de este experimento es que los resultados que en 1950 aparecieron es que contradecían lo que hasta esa época se sabía acerca de la motivación en los primates. Se creía que los animales solamente actuaban cuando había una recompensa biológica como la comida, el sueño o el placer o algún tipo de incentivo como eran los premios o los privilegios o cuando eran entrenados con un castigo determinado. Pero, en este caso, el investigador no incentivó ni castigó de ninguna forma a los monos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué los impulsó a resolver el rompecabezas? Bueno, pues se descubrió que un nuevo y poderoso tipo de motivación apareció. Por lo que, para poder conseguir esa meta que se pretendía dentro del estudio de Harlow, encontraron que esa motivación óptima iba más allá de lo que hasta ese momento se entendía como el refuerzo y estos elementos de privación que en algunos estudios se mostraron. Atendiendo a esta importancia, ¿qué entendemos por motivación? ¿Hacia dónde vamos con esta reflexión inicial de la importancia de la motivación y cómo la conceptualizamos? Pues, como todos sabéis, y si no haya mucha evidencia en este sentido, la motivación, acordaros, que influye mucho más en nuestro desempeño que el propio cociente intelectual que nosotros tengamos. Es decir, estos estudios desmitifican rápidamente, pues, el hecho de nacer para, sino que el hecho de poder conseguir una determinada competencia y determinados retos depende de esa capacidad motivacional que el ser humano tenga a nivel automotivacional y que el educador o la figura de autoridad le haya generado para conseguirla. En este sentido, podríamos hacer esta pregunta en el que nos preguntaríamos a cada uno de nosotros qué es la motivación. Bueno, pues, la motivación para cada uno de nosotros puede ser algo distinto a lo que a lo mejor yo estoy presentando aquí, pero que nos mueve a poder conseguir esa meta. En esta motivación aparecería, pues, un principio básico y que los estudios ya nos vienen indicando desde hace tiempo, que es la variable crítica que produce verdaderamente un cambio en el ser humano. Es decir, es aquella que verdaderamente consigue que el ser humano pueda llevar a cabo con persistencia un objetivo para conseguir el reto planteado. Esta motivación, ¿qué supone? Pues, supone ese impulso que nos lleva a poder actuar a nivel personal para intentar conseguir lo que necesitamos. Atendiendo a ello y siguiendo una definición más conceptual, entendemos que la motivación es el producto de un conjunto de variables sociales, sociales, ambientales, personales, que determina que el ser humano tome una elección determinada, en este caso hacia una tarea, hacia física en concreto, y que, además, ésta sea determinante para la intensidad hacia esa práctica, la persistencia hacia la misma y también, ¿por qué no?, hacia el rendimiento. Entonces, atendiendo a esta conceptualización, la pregunta a continuación sería, ¿sabiendo que la motivación es esto, a ti te gusta enseñar? Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la motivación? Bueno, pues, si yo os pregunto esto, también os preguntaría si la enseñanza tiene que ver con la motivación. ¿En qué medida conectamos aquello que los educadores nos han enseñado a nivel general a transmitir a nuestros deportistas? ¿Y si esto tiene que ver con la motivación? Bueno, pues, si nos fuéramos deontológicamente a justificar qué es esto de la enseñanza, pues, todos sabemos que ésta depende directamente y ontológicamente del concepto de aprender. Y si profundizáramos un poco más, enseñar tiene que ver con eso, que es un proceso de comunicación entre el docente y el discente, entre el entrenador y el deportista, y que se da antes, durante y después del propio proceso de enseñanza y, sobre todo, tiene que ver con un proceso intencional, intencional, con un objetivo definido. Y esto se llama motivación. Por lo que el proceso de enseñanza que cada uno de nosotros nos planteamos, independientemente de estemos con deportistas de élite o con niños en la piscina, se centra en algo que va asociado a la motivación. Por lo que la enseñanza, como tal, a nivel genérico, tiene una transferencia con todos los programas, va a llevar lugar o va a dar lugar a un determinado posible aprendizaje por el deportista. Y esto va a depender casi exclusivamente de que el aprendizaje del deportista venga marcado porque este deportista quiere aprender. Y para que quiera aprender, lógicamente, hay que generarle la motivación. Sin duda alguna, no podemos hacer que el deportista aprenda si él no quiere aprender. Nuestra función dentro de los programas de acondicionamiento físico acuático es intentar animar y motivar a que practiquen estos ejercicios, puesto que del efecto del planteamiento que mostramos se conseguirá la consecuencia esperada. No hay que olvidar que en esta búsqueda de este aprendizaje hay tres elementos que José Antonio Marina ya nos destacaba ya por el 2011 como esencial dentro de cualquier programa acuático. Y estos se enmarcan por tres elementos que cualquier técnico tendría que tener en cuenta. Independientemente del nivel al que estemos presentando la actividad, y vuelvo a insistir, desde los niños hasta los adultos, lo ideal sería que de alguna forma aquella actividad que yo le esté presentando permita que el deportista se lo pase bien. Y cuidado, no equivoquemos el pasárselo bien con la conversión de la libertad en libertinaje. Pasárselo bien significa que la tarea que le estamos presentando permita que esté disfrutando con ello. Dos, que esta tarea permita estar vinculada con esas personas que tenemos alrededor. Es decir, con ese grupo con el que nosotros llevamos a cabo la práctica. Y tres, que verdaderamente lo que le estamos presentando tenga interés en cuanto a la utilidad que tiene para su vida. Por lo que, si conseguimos que estas tres variables se den dentro de nuestros programas, nos estamos asegurando en parte que este elemento motivacional aparezca. A partir de ahí, pues una vez conceptualizado, vamos a centrarnos concretamente en, bueno, pues sabiendo qué es la motivación, qué tipo de motivación conoce. ¿Qué mueve, en este caso, a la gente a practicar deporte? ¿Qué hace que verdaderamente nuestros usuarios en el programa de acondicionamiento físico quieran seguir practicando aquello que nosotros le estamos presentando? Bueno, pues todos sabemos que los motivos que mueven al ser humano a realizar ejercicio son los siguientes. El primero de ellos es el motivo social, la necesidad de compartir con los demás para conseguir las metas esperadas. El segundo es el que tiene que ver con la competencia, ese sentimiento de sentirme verdaderamente eficaz a la hora de aprender habilidades y que cada vez haga que yo pueda conseguir nuevos retos. El tercero estaría asociado con ese motivo también que, y sobre todo en los programas de acondicionamiento físico, de fitness acuático, lleva al ser humano a buscar un reto y es encontrarse mejor físicamente desde el punto de vista externo, que es la imagen y la apariencia. En cuarto lugar aparece ese concepto que va asociado a esa necesidad no solamente de competencia y de una visión física, sino de un concepto holístico que está asociado a esa necesidad de sentirme bien en cuanto a ese concepto de salud dinámica y entendida desde la perspectiva del fitness o del wellness acuático que en estos momentos inunda nuestra sociedad como un elemento de guía. Y sin duda alguna no hay que olvidar que uno de los motivos que mueve al ser humano a realizar ejercicio físico es el disfrute. Este disfrute que va asociado de forma muy significativa, según los estudios, a que hay verdaderos avances cuando esto se da en la práctica del ejercicio físico acuático. Atendiendo a ello, pues estos motivos estarían asociados a un tipo de motivación. Aquí tenéis en pantalla un modelo resumido de lo que Ryan y Deci allá por el año 2000 nos mostraban respecto a los tipos de motivación que mueven a los deportistas a realizar actividades. Bueno, pues como ya hemos visto estos grandes cinco tipos de motivos que mueven al ser humano van desde una motivación intrínseca a una desmotivación. En líneas generales, la gran mayoría de motivos que como instructores tendríamos que utilizar al principio en nuestros programas estarían asociados principalmente a los motivos extrínsecos, puesto que la ciencia nos está diciendo que cuando verdaderamente existe una consecuencia de aquello que yo estoy mostrando al deportista, pues existe un atractivo inicial. Pero progresivamente lo ideal es ir pasando estos motivos extrínsecos a convertirlos en verdaderos motivos intrínsecos porque cuando consigamos que estos motivos se conviertan en intrínsecos estaremos asegurándonos que ese deportista ya tiene integrado el ejercicio físico en su estilo de vida y va a practicar y va a venir a nuestro programa no solamente por aquello que nosotros le mostramos todos los días en el mismo, sino porque verdaderamente necesita realizar ese ejercicio físico porque hemos conseguido conectar con esa, digamos, regulación que permite intrínsecamente que él disfrute, que él tenga un alto interés por lo que le estamos mostrando y que verdaderamente se sienta satisfecho por lo que le estamos realizando en nuestros programas de acondicionamiento físico. Atendiendo a ello, solamente un pequeño reflejo de cuáles son los motivos que mueven o motivaciones que mueven a los practicantes en el medio terrestre y en el medio acuático. Bueno, pues para que veáis no existen diferencias entre los motivos o motivaciones de aquellos que realizan en el medio terrestre respecto al medio acuático. Esto ya fue un estudio allá por el 2009 donde mostramos claramente que existen perfiles muy similares dentro del medio terrestre y del medio acuático y por lo tanto nos encontramos en dos entornos que a pesar de tener diferencias los motivos que mueven a los seres humanos a utilizarlos son los mismos de forma transversal. Por lo que no sería un hándicap el estar en el medio acuático frente al medio terrestre el que tengamos una menor motivación por parte de los deportistas o de los usuarios. A partir de aquí y conceptualizado pues los tipos de motivación pues ¿qué hace que verdaderamente yo me sienta más motivado? Verdaderamente la pregunta sería ¿la motivación la podemos meter en una pastilla en nuestras clases para que nuestros deportistas se la tomen y aparezca como con el paracetamol el efecto esperado? Como todos sabéis esto no puede ser así esto no puede ser así pero dudo que en el futuro no aparezcan mecanismos que nos permita el poder conseguir a través de estas ayudas externas el que la ciencia vaya avanzando en esta dirección pero en estos momentos verdaderamente para poder conseguir que se dé esa motivación extrínseca o intrínseca que nos asegura una alta participación de los deportistas en nuestros programas lo ideal es que tengamos en cuenta este punto que nosotros denominamos ingredientes de la motivación ¿cuáles son los ingredientes de la motivación? pues los ingredientes de la motivación a tenor de lo que la ciencia nos ha indicado en estos últimos años son tres y se denominan autonomía competencia y relación con los demás estos ingredientes serían estos alimentos que nosotros vamos a cocinar dentro de nuestras clases para combinarlos de tal forma que aseguren que al final podamos tener las consecuencias esperadas si nosotros cocinamos muy bien estos tres ingredientes y al final nos sale un buen guiso una buena comida lógicamente esta va no solamente a alimentar bien en cuanto a los objetivos que perseguimos a nivel biológico en los deportistas sino que además se van a encontrar mucho más satisfechos sobre todo con un estado de bienestar personal y una alta motivación intrínseca lo que nos va a asegurar nos va a asegurar en el futuro una mayor adherencia a este comportamiento y estos tres ingredientes se denominan necesidades psicológicas básicas según la teoría de la motivación autodeterminada allá establecida por 1970 y tantos por los doctores de Zee y Ryan ¿en qué consiste la autonomía? pues la autonomía consiste en generar dentro de nuestras tareas en el programa acuático acciones que vayan a darle verdaderamente el foco de causalidad de la acción al propio participante ser autónomo significa ser el origen de la acción y en este caso buscar que parte de lo que tenga que hacer dependa de su propia acción y aquí hablamos los expertos de un término que se llama volitivo las acciones volitivas son las que caracterizan verdaderamente la proactividad del ser humano a llevar a cabo acciones que consigan verdaderamente eso que nos hace sentirnos útil y sobre todo autónomos en las acciones este es el concepto de autonomía el segundo estaría asociado al de competencia y que principalmente os lo resumo en dos palabras se denomina experimentar eficacia es decir que todos los alumnos dentro de nuestro programa se sientan competentes cumpliendo con las expectativas que hemos lanzado en ellos en conseguir el dominio de esas habilidades que le planteamos por lo que si nosotros tenemos un nivel de habilidad dentro de nuestra aula que no llega a todos los alumnos pues va a ser complicado que este sentimiento de competencia también se vea y en tercer lugar tendríamos el mediador relación con los demás y a qué hace referencia pues hace referencia a esa necesidad que el ser humano tiene de relacionarse verdaderamente con los demás y sobre todo y sobre todo de ser aceptado por los demás en este sentimiento de aceptación hay una alta implicación al grupo lo que me permite aumentar ese estado de bienestar y satisfacción personal bueno estos tres ingredientes combinados nos darían la posibilidad de conseguir un éxito en cuanto a nuestra propuesta este éxito a qué se debe pues a la capacidad que el educador pueda tener dentro de su propuesta de combinar estas estos tres ingredientes para conseguir verdaderamente ese efecto esperado antes de ver estos efectos a través de las estrategias que os voy a presentar me gustaría hacer mención a algo muy importante y que muchas veces los instructores acuáticos olvidamos dentro del agua y es que para verdaderamente comprobar la motivación pues tenemos dos mecanismos una es la subjetiva y es aquella que estaría asociado a aquello que yo estoy viendo en mis usuarios dentro de la piscina y que se muestra claramente con la satisfacción con la sonrisa con los gestos que verdaderamente nos están transmitiendo con el apoyo con estas comunicaciones no verbales que se derivan de muchos comportamientos que observamos y que nos dan bueno pues un buen feeling al educador y que nos ayudan a ver que verdaderamente todo está yendo bien pero deciros que existen verdaderamente instrumentos que medirían objetivamente esta motivación visualmente en el aula pues ya sabemos que la motivación se traduce en la emoción que estamos percibiendo por parte de nuestros usuarios por lo que esta emoción la transferimos y la conceptualizamos para que nos dé pistas de que vamos en ese camino correcto pero tenemos verdaderamente una posibilidad de conseguir que esta motivación pueda tener una medida verdadera y exacta bueno pues aquí os voy a presentar dos instrumentos ya validados al contexto español que han sido utilizados en el medio acuático concretamente con población adulta también en programas de Aquagene en programas de fitness acuático y que miden por un lado dos cosas distintas una cosa es la motivación en el deporte es decir los motivos que mueve al ser humano a realizar ejercicio físico y con ello con este instrumento que tenéis ahí en pantalla y que podéis descargar vais a poder medir cuál es el tipo de motivación que tiene vuestro usuario desde la motivación intrínseca hasta la desmotivación y combinándolas podríais conseguir exactamente saber cómo va evolucionando esa motivación de vuestro usuario bueno pues esto sería la consecuencia que esperáis de vuestro programa cómo mediría yo los ingredientes pues ya sabéis que los ingredientes se miden principalmente con las necesidades psicológicas básicas que hemos comentado de autonomía competencia y relación con los demás bueno pues aquí tenéis una escala que también ha sido aplicada al ejercicio físico en el medio acuático en población adulta y que se denomina escala de medición de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas ahí accediendo a ella podríais comprobar si verdaderamente aquello que estáis haciendo en vuestras clases satisface en el alumno la competencia la autonomía y la relación con los demás bueno pues esta sería la forma en la que tenéis los instructores de medir de forma exacta qué motivación tienen vuestros deportistas y cómo aquello que estáis haciendo en vuestras clases satisfacen la importancia de estas tres necesidades psicológicas básicas la evidencia y no voy a abrumaros con ella nos indica una clara relación entre las tres necesidades psicológicas básicas y las motivaciones intrínsecas y extrínsecas y una relación inversa y negativa en la medida que nosotros pasemos de la motivación intrínseca a la extrínseca es decir no es algo espiritual y perdonadme por la expresión es algo objetivo que necesitamos medir para comprobar verdaderamente si lo que estamos haciendo satisface en esa motivación al deportista porque si la satisface estamos asegurándonos que el modelo verdaderamente llegue a conseguir los efectos esperados bueno partiendo de este motivo pues llegamos a la parte final aquí estaría el qué hacer para conseguir dentro de nuestras clases esta motivación bueno pues qué hacer pues el hacer estaría asociado con motivos que llevarían a los practicantes a sentirse identificado con las estrategias que nosotros estamos diseñando bueno pues os voy a presentar algunos ejemplos de tareas reales que nosotros hemos puesto en marcha y que hemos desarrollado con distintos estudios aquí solamente os resalto uno de ellos el estudio de Zafo y colaboradores que publicamos en motricidad en 2018 donde se muestra la efectividad de un programa que utilizó estas estrategias motivacionales después de una intervención en un programa específico de Aquagene con población adulta fruto de ello os presento algunos ejemplos de tareas sencillas que cualquiera de vosotros podría llevar a cabo y que conseguiría satisfacer es decir combinar de una forma más o menos más atractiva esos ingredientes para cocinar esa comida que finalmente es la que va a alimentar no solamente en cuanto a las consecuencias físicas esperadas sino también a las motivacionales dentro de vuestro programa ¿vale? pues vamos a ello ¿cuáles serían estas tres necesidades psicológicas a través de distintas actividades? la primera de ellas es la que tiene que ver con tareas o formas de presentar las tareas que permita el conseguir ese sentimiento de competencia en el practicante lo primero de ellos y os recuerdo os acordáis que hemos hablado del feedback ¿no? pues en este caso acordaros que hay dos tipos de feedback que el positivo y el negativo acordaros que el feedback positivo tiene unos efectos mucho más adaptativos que el feedback negativo esto no quiere decir que el instructor no tenga que decir no en algunas ocasiones sino que principalmente a donde tenemos que ir es a primar el trabajo aunque sea mínimo realizado por el usuario e intentar animarle en este sentido a propiciar un nuevo reto o meta que le permita poderse sentir atraído por ello dos buscar que aquello en el que estás centrando verdaderamente el objetivo no es en el resultado sino en la realización de la propia tarea por lo tanto intentar que las metas estén asociadas a que el usuario se sienta motivado a corto plazo a corto plazo significa en ese momento de aquello que tú estás realizando y para ello el feedback que le vas dando de la actividad es un elemento que lo va a confirmar sería bueno que partiéramos siempre de niveles de dificultad moderada acordaros que aquí juega un papel muy importante muy importante el nivel en el que se encuentra el deportista si estáis con un deportista que tiene un nivel muy alto y vos no le estáis presentando un nivel muy bajo de dificultad lógicamente está perdiendo interés pero también sucede al revés por lo que la estrategia y desde aquí os sugerimos que los niveles de dificultad tienen que estar muy próximos a su nivel de expectativa y no muy altos es decir estaría muy al límite dentro de aquello que él puede conseguir siempre un poco por debajo con la intención de que pueda ir consiguiendo siempre ese reto esto quiere decir que no haya que haya tareas que alguna vez no las consiga no tiene que haberlas en alguna proporción pero imaginaros que esta proporción sería un 80-20 ese 80-20 de conseguir la tarea frente a algunos que en algunos momentos dependiendo de esa situación particular en la que se combina pues la situación particular del deportista nuestro mal diseño de la propuesta los problemas de la propia instalación hace que no se pueda conseguir esa tarea esto es ecológico y hay que tenerlo en cuenta que se da en nuestras prácticas acordaros que de cara a la competencia una variable que manejamos y que tiene una conexión muy directa con la autonomía es que el alumno pueda elegir y cuidado no interpretéis mal puesto que esto es una lectura errónea latina que hacemos los instructores del concepto de elección que a nivel anglosajón se maneja elección no significa que el deportista haga lo que quiera no elección significa darle unos límites donde él pueda elegir entre tres tipos distintos de realizar flexibilidad entonces él elige cuál de ellos se ajusta mejor a esa situación particular por lo tanto ese es el concepto de elección muy importante y no estamos acostumbrados en general a explicar aquello que hacemos cuidado y no equivoquemos también explicar no significa dedicarnos cinco minutos a que la tarea sea bien entendida y que genere esa separación de la práctica que hace que no haya continuidad en la misma por lo tanto no equivoquemos esa situación pero sí que el argumento explicativo y razonado da lugar a una mejor consecuencia intentar buscar jugar con el refuerzo y las recompensas pero siempre de una forma muy cuidadosa y a qué nos referimos con cuidadosa pues a una recompensa que no genere una dependencia continua de un motivo externo por ejemplo si nosotros dependemos siempre de un motivo externo el deportista no va a hacer nada si no va a obtener ese premio por lo que tenemos que ir buscando el pasar de una situación extrínseca a una intrínseca con situaciones que permitan que de alguna forma el propio valor de la actividad se convierta en el importante bueno esto es un ejemplo de aquellas que hemos utilizado para la competencia aquellas para la autonomía ¿cuál podrían ser? bueno pues intentar buscar el presentar las actividades no desde la imposición sino desde la desde la desde animar a la participación y esto tiene que ver mucho con nuestro lenguaje cuidado con las palabras deber que y tener que sería interesante el que cambiáramos a qué bueno sería te propongo que por lo que esta este juego verbal que podéis hacer con vuestro discurso va a ayudar simplemente a que ellos ya partan de un principio distinto como hemos dicho anteriormente la elección es importante y sobre todo de cara a qué a la toma de decisiones tenéis que buscar que esto no se convierta en un copiar y pegar lo que está haciendo mi instructor para yo reproducirlo irme a mi casa y no conectar si no conectáis con el alumno va a terminar abandonando vuestra práctica por muy buena y por muchas consecuencias biológicas que conecten la ciencia nos lo está diciendo acordaros también pues que esta autonomía tiene que ver con que las tareas que planteéis tenga una parte de decisión por parte del alumno para poder decidir el alumno acordaros que tiene que tener un argumento que previamente vosotros le habéis razonado cuidado no estoy diciendo que vais a dejar al alumno que haga lo que quiera sino que le vais a dar la libertad de que vaya haciendo un calentamiento cada día porque ya previamente habéis marcado cuáles son los pasos cómo tienen que utilizar determinados ejercicios y cuáles son los más indicados a eso nos referimos con la autonomía acordaros que tener en cuenta el interés del deportista es clave para un modelo que prime el apoyo a la autonomía y tener en cuenta la opinión es tener en cuenta sus intereses y en cuanto a los intereses tiene que ver qué les motiva día a día a poder hacer aquello que tú tienes como objetivo planteado con ellos no significa que hoy hagan lo que ellos quieran sino que atendiendo al interés que hoy tienen sobre esa música en concreto pues tú sustentes tu acondicionamiento de la fuerza atendiendo a esa música que tú le has dado la posibilidad de elegir y que se ajusta más por ejemplo a la población que le gusta la música pop frente a una población más joven que le gustaría pues otro tipo de música y que tendríamos que responder lógicamente a ello a pesar de que no nos gustara nosotros la música luego como ya hemos dicho la búsqueda de autonomía estaría asociado a implicar a que en esas tareas alguna vez también el deportista pueda modificar la misma atendiendo a esas oportunidades que le hemos dado y luego terminaríamos con las propuestas asociadas a cómo conseguir la relación con los demás bueno pues clave en ello intentar conseguir ese concepto se llama empatía ¿cómo conseguimos la empatía? pues con ejercicios tan sencillos como moverme al mismo ritmo que el compañero en este compartir hay un concepto que se llama compartir el esfuerzo en esa relación que se da conseguimos una conexión de sentimiento de identidad que nos hace verdaderamente vernos identificados con el grupo por lo que en la medida que compartáis hagáis compartir el esfuerzo estaréis consiguiendo esta meta por ejemplo pues mirar que un compañero mida las pulsaciones a otro simplemente ya es un elemento de empatía y de compartir el esfuerzo sabiendo dónde está la ubicación del otro y hay un concepto que está asociado a digamos a una perspectiva holística y que ese sentimiento de relación auténtica cuando se da ese sentimiento de relación auténtica cuando verdaderamente yo he conseguido que ellos compartan el esfuerzo y necesiten de la colaboración del compañero para llevar a cabo la tarea por ejemplo un ejercicio como el que tenéis en pantalla yo no me puedo desplazar en medio de los dos grupos si no me traccionan llevándome hacia uno de los extremos os animo a que busquéis que hayan grupos en algunos momentos determinados por vosotros y otros en los que ellos se agrupen libremente por parejas o tríos atendiendo a sus intereses jugar con actividades donde puedan intimar entre ellos por ejemplo como hemos visto anteriormente el moverme en espejo como el compañero lo está realizando y sobre todo el buscar actividades en las que hayan pequeños grupos y grupos medianos donde tengan que resolver tareas conjuntamente dentro de la propuesta como por ejemplo aquellas donde tengan que aprender los nombres de los compañeros y donde nosotros siempre jugamos un papel de proximidad y de relación afectuosa con el alumno es decir somos la figura de apoyo para que el deportista se siente identificado y nos encuentre próximo donde nosotros estamos para ayudarle a tomar decisiones y donde en algunas ocasiones algunas normas dentro del grupo subyacen de esa relación y del interés que el instructor ha presentado respecto a los alumnos para implicarla en el programa y en ello juega una variable en este modelo aquellas actividades donde impliquéis a ellos para que tengan que conjuntamente resolver problemas de niveles de dificultad adaptadas al grupo como habéis podido comprobar pues esta serie de actividades permite el poder conseguir que encontremos una motivación dentro del grupo donde hemos visto por qué esta motivación y cómo se conceptualiza hemos visto cómo ir de una motivación a otra y qué tipo de motivación además de cómo medirla puesto que nos permite asumir la medición el efecto de nuestra intervención y que dentro del efecto que buscamos en la motivación de nuestros deportistas hay tres ingredientes que son las necesidades psicológicas básicas de autonomía competencia y relación con los demás si satisfacéis estas tres necesidades dentro del grupo os estáis asegurando que esa motivación vaya en la dirección apropiada toda esta información de alguna forma pues yace de muchos estudios entre los que nuestro grupo de trabajo y otros tantos con los que colaboramos a nivel internacional pues dan pie a que tengamos mucha evidencia en esta dirección algunas de ellas las tenéis en transferencias sociales de publicaciones como libros como las que tenéis aquí e incluso algunas guías gratuitas como las que tenéis aquí de estrategias motivacionales para programas de ejercicio físico acuático os podéis descargar y que resume un poco lo que hemos visto para poder llevar a cabo esta puesta en práctica de ejercicios dentro de vuestros programas además pues me tenéis a vuestra disposición a través de las redes para compartir toda la información y si queréis más información y ampliar la misma pues a través de la página que tenéis ahí de jamorenomurcia.edu.umh podréis acceder al blog donde la universidad nos dispone toda la producción científica que podéis descargar para vuestro interés y que de alguna forma pues lo que quiere es ayudaros a permitir conseguir pues esto que buscaba como objetivo esta presentación y que estaba asociado a qué puede hacer un técnico en el medio acuático para motivar a sus usuarios y espero que haya sido de vuestro interés muchas gracias a todos y quedo a expensas de las posibles preguntas Muy bien Juan Antonio muchísimas gracias como siempre genera genera no solo expectativas sino interactuación entre entre los distintos compañeros y alumnos que nos están escuchando a lo largo de de tu presentación hay una serie de de preguntas que bueno aunque vamos muy justitos de tiempo sí que creo que son interesantes de hacer por ejemplo la que aparece ahora mismo en pantalla de esperanza de cómo establecer distintos niveles de competencia en un grupo no homogéneo y alguna que otra que que si somos capaces de solventarla relativamente rápido podremos podremos afrontar Bueno pues en principio muy rápido el hecho de de tener grupos heterogéneos es un efecto más positivo que un grupo heterogéneo dentro de a no ser que el grupo tenga muchos niveles variados es decir que haya extremos muy separados en este sentido los efectos de la ciencia nos dicen que no son muy buenos el tenerlos en el mismo grupo en el momento que tengamos varios grupos pero dentro de una franja asequible pues este es un efecto que nos puede permitir tener una variabilidad dentro de las tareas que permita poderlo conseguir ¿cómo hacer los distintos grupos? pues en este caso el propio nivel de competencia hace que ellos mismos se agrupen o dar la posibilidad que se agrupen por ese nivel de competencia o incluso con tareas donde tú le das la posibilidad de elegir imagínate pues el trabajar el reto del abdomen en isla en un flotador en la piscina y donde tú das tres niveles distintos por ejemplo entonces los que sean capaces de realizar 20 abdominales con este con el 1 o con el 2 o con el 3 que se pongan en cada uno de los grupos esto es una forma sencilla de poder establecer pues grupos por ejemplo en tareas y que de alguna forma estén al unísono dentro del nivel de competencia de las de las tareas ¿vale? Mira ahí tenemos otra de Juan Manuel Gálvez hace una pregunta reflexión sería interesante saber las diferentes estrategias de motivación que se deben establecer entre los grupos de edades distintas como niños o adultos o mayores Vamos a ver la motivación la motivación funciona a través de unos neurotransmisores que son idénticos en el niño en el adulto y en el mayor por lo tanto el funcionamiento neuropsicológico es el mismo lo que sucede es que no motiva un Pokémon igual a un niño que a un adulto por lo tanto ahí la escenificación en cuanto a llevar acciones que sean más interesantes para un grupo y otro es la adaptación que vosotros tenéis que hacer dentro de vuestros programas el tipo de música el tipo de material el tipo de juego que a lo mejor a un adulto se va a sentir muy infantil cuando lo pones en práctica y necesita que se convierta más en un reto entonces estos elementos son claves en esa formación que el graduado en ciencia de la actividad física y el deporte tiene y que es capaz de poder aplicar esa variabilidad dentro del medio acuático vale y yo creo que tenemos bastantes más pero sería para estar toda la mañana pero si no al final Flavia la tenemos también esperando y no terminamos de cumplir el horario que nos teníamos marcado siento ser yo el que realice este corte pero bueno al final soy el que el que estoy moderador de todas formas te pasaré las preguntas porque han sido han sido varias incluso se ha establecido una pequeña comunicación entre los distintos asistentes que creo que ha sido bastante interesante Juan Antonio muchas gracias como siempre vamos a hacer nada un minuto y medio dos minutos de transición entre ponente y ponente y nos vemos ahora mismo para continuar con el horario muchas gracias Paco y felicidades por el evento deseando que volvamos a poder compartir un abrazo gracias hasta ahora y